Bien, bueno, teníamos tarea, ¿verdad? Sí. Habíamos quedado como a media, ¿verdad?, de la exposición. Bueno, comencemos con... Ayer en la tarde estuve con otro... ¿Quién más le dije a dónde se cortaba el cabello? Nadie más. ¿Quién más le dije a dónde se cortaba el cabello? Nadie más le dije a dónde se cortaba el cabello. Nadie más le dije a dónde se cortaba el cabello. Nadie más le dije a dónde se cortaba el cabello. Porque el cabello se cortaba el cabello. ¿Quién tiene tiempo? Ahí. ¿Cuál es su nombre? Gracias. 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 Buenos días, compañeras. Nosotros somos los testers A mí me tocó explicar lo que es la felicidad Aquí como dice el concepto Mediante el poder de la verdad Hay que decir mediante el poder de la paz Un poquito más de la felicidad Y dice que la felicidad Todas las decisiones que tomamos día a día Vienen y contribuyen a la felicidad Si tomas decisiones positivas Vas a tener un día feliz Y también si tomas Decisiones negativas Ahí eso te va a ir influyendo A que ustedes vayan teniendo un día malo Y que esta felicidad es corta Y la felicidad sin duda Es el valor que todos anhelamos Todos anhelamos ser felices desde que estamos pequeños Sentirte satisfecho Que tú has logrado algo O alguna meta Y también lo que conlleva la felicidad Que tú sabes que si te caes te puedes levantar Si te equivocaste te vuelves a levantar Y te levantas feliz Porque si te gusta esto te vas a alegrar más Sé que no lo lograste pero te vas a alegrar más Porque lo vas a poder lograr después Y como dice Decía la felicidad no es estar Sino que es ser feliz No voy ahora estoy feliz Mañana no Sino que la felicidad tiene que ser constante También nos tocó buscar acerca de la honestidad Y aquí se nos muestra el significado La honestidad significa... De que no está, perdón Igual las personas Las personas vienen a la satisfacción Puede ser que a mí me haga feliz Comerme un chocolate así de grande Y a otro día No, qué horror Si como ese chocolate me voy a frustrar Porque voy a engordar Si me va a salir de tu mía Si me va a salir no sé qué No sé cómo va a salir La felicidad Yo le voy a hablar un poco sobre la humildad Dice que la humildad Es la virtud que consiste en el conocimiento de las palabras De las propias imitaciones y debilidades Nos decían que pusiéramos cómo ponerlo en práctica dentro de nuestro salón El día de ayer yo leía una historia Se la voy a parar La historia decía que había un salón Igual a este solo que era de chicos De niños de parularia Si no me equivoco De primer año La cuestión está en que siempre día a día Llegaba un chico a ponerse Llegaba fuera del salón Por una ventana Él veía cómo se desarrollaban las clases El niño no estaba inscrito en esa escuela Pero él llegaba día a día A pararse detrás de esa ventana A ver cómo la clase se desarrollaba Y así iba aprendiendo Maestros pasaban Pero nadie, nadie se acercaba al chico Y nadie preguntaba de dónde eran y de dónde venían Hasta que un día Una maestra Explicando un problema matemático Preguntó cuál era la respuesta de ese problema Ninguno de los alumnos que ella tenía dentro del salón Noemi 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 Del enfermizo a la señora No la dejan pasar a la pródida Responsabilidad y sencillez Sencillez Pero no es una sencillez Es decir que atrae el instinto El instinto, la impresión y el discernimiento Para crear pensamientos con esencia Y sentimientos de empatía Sencillez La conciencia que llama a las personas A ver La unidad se mantiene al concentrar energía Y dirigir el pensamiento Al aceptar y apreciar el valor de la rica indumentaria De los participantes Y la contribución única Que cada uno puede hacer Y al permanecer leal No solo el uno del otro Sino también a las tareas de nosotros Que se hacen diariamente Tomamos lo de tolerancia Porque la compañera le comentó algo En confianza a la otra amiga Y es Así Esta es la lápida de usted ¿Qué quisiera que dijeran aquí? Por ejemplo Yo quisiera que dijeran mi lápida Aquí está Nance Una persona Que siempre Sonrió Yo soy feliz Yo soy la mujer De regalo Porque yo creo que va a estar acá ¿Sí? Entonces así quisiera ver que dijeran Así Y ahora le dije a mi hija Mira Así con eso Que está Mamá La que siempre se ríe Yo no Me hice igual bien bravo Pero igual Pero si no lo pones Son las patas Así que pongan ¿Qué es? Así que Soy feliz Bien ¿Qué es? Dejados Yo soy feliz Son las patas Haciendo Si Yo soy feliz Ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video